Hola que tal, yo soy Yufito Segovia, creador y fundador de la comunidad Figure 8 Tasks. No olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para que YouTube te notifique de los nuevos videos que vayamos subiendo. Síguenos en nuestra fanpage Figure 8 Tasks, siempre estamos posteando información relativa a cómo ganar dinero por internet, procesadores de pago y los jobs o tasks de Figure 8. Únete también a los grupos que te dejo en la descripción de este video. Bien, en esta ocasión quería hacerte la invitación, si tú eres de Venezuela y deseas vender tus dólares electrónicos de manera segura, rápida, directa y a una buena tasa, pues a nuestro servidor de la comunidad Figure 8 Tasks, en donde contamos con una sección de compra y venta súper específica para que puedas vender tus dólares electrónicos. Sí, contamos con cerca de 30 compradores verificados, súper seguros, con mucha trayectoria y que generalmente manejan muchos procesadores de pago. Ya vamos a ver ahorita la cantidad de procesadores de pago y como puedes ver aquí tenemos las secciones, ¿no? Bien, puedes ver aquí las ofertas, este es uno de los compradores, súper verificado y puedes ver más o menos los detalles, ¿no? Los bancos que maneja, el procesador que compra, por aquí hay otro comprador, igualmente por aquí comprando Apple, PayPal y bueno, algunos brindan su tasa, otros te dan su tasa al privado, perfecto, y bueno, los vendedores, que generalmente son las personas con el rol de verificado o de taskero de nivel y taskero level 0, que generalmente es para los que trabajamos Figure 8, perfecto, pues también puedes ver todos los detalles, es un servidor muy activo, puedes vender cualquier día de la semana y puedes encontrar distintas ofertas para el banco que tú manejas. Perfecto, más o menos te muestro un poquito el recorrido, ¿no? Aquí puedes ver las ofertas, las personas que recomiendan a los compradores, que hacen trato con ellos. Somos cerca ya de mil miembros dentro de la comunidad Figure 8, entonces es un servidor muy seguro, yo avalo completamente a todos los compradores, que son, en principio, para poder entrar a comprar, pues son súper verificados, ¿no? Aparte tenemos otra sección de compra y venta de cuentas y otro, generalmente cuentas de Figure 8, que es lo que trabajamos principalmente en el servidor, pero también si ofreces algún tipo de producto, algún tipo de servicio aparte, por ejemplo, hay algunos que ofrecen servicio de verificación, servicio de venta de cuentas de Netflix y otro tipo de cuentas, también puedes entrar a ofrecer este tipo de servicios. Perfecto, yo estoy seguro que te va a servir, como te digo, somos cerca ya de mil miembros dentro de la comunidad Figure 8, entonces puedes encontrar clientes potenciales, ya que en su mayoría los miembros son de Venezuela, también hay miembros de otros países, definitivamente, pero en su mayoría generalmente son venezolanos. Perfecto, bien, ahora, también, si es que trabajas por internet, generalmente todos los que trabajamos por internet, trabajamos en páginas, somos freelancers, trabajamos en aplicaciones, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Si trabajas alguna de estas páginas, bien, puedes entrar a compartir con otras personas que también trabajen y ir aprendiendo a la par, ¿sí? Generalmente esto va como soporte para las personas que son tasqueros de nivel 0 en Figure 8, que a veces no hay trabajo, como sabes, para los miembros, para los tasqueros nivel 0, para los que tienen cuentas nivel 0, pues pueden ir trabajándola para otras páginas que también les pueden ir dando ganancias, ¿no? Si trabajas Sparkly, Remote Asks, Colotivablo, Runescape, Rainforest, QA, Humanity, Keyword, entre otras páginas, puedes entrar al servidor, obtener tu rol para cada uno de estos canales, de estas páginas que trabajes, y compartir con otras personas y aprender a la par. Perfecto. Nosotros también vamos a estar brindando detalles, brindando material para que ustedes puedan aprender. Perfecto. Entonces, te hago la invitación. ¿Sí? Muchas personas trabajan con RTN para poder hacer el exchange de saldo electrónico a su cuenta de banco. Pero en este caso, yo te recomiendo de una manera más directa a nuestro comprador, nuestros compradores, nuestro canal de compra y venta. Perfecto. Entonces, si eres venezolano, trabajas por internet, ganas dinero por internet para los distintos procesadores electrónicos, como Skrill, que es un procesador muy bueno, ya muy reconocido, y que tiene una muy buena tasa en Soberano. O ganas dinero para AppHall, que también es otro procesador que está ya siendo muy usado, y mayormente por Venezuela. También tiene una tasa muy alta respecto a los soberanos, generalmente un poquito más que Skrill. También tenemos Payoneer, que es otro de los procesadores muy buenos. Y también tiene una tasa regular a la par con AppHall. PayPal, perfecto. PayPal, uno de los más viejos y reconocidos, que no tiene muy buena tasa, generalmente por la seguridad y por las comisiones también. Pero últimamente está subiendo un poquito su tasa soberanos. Neteller, Pager, también si quieres puedes vender Bitcoin. Porque hay gente que compra ese tipo de procesadores. Y nada, pues, hay un montón de procesadores más. Estoy seguro que aquí puedes encontrar algún tipo de oferta. Y, bueno, los bancos que generalmente trabajan los compradores por aquí, que son los más conocidos. Mercantil, Provincial, el Banco Vanesco, Banco de Venezuela, que son los cuatro principales, creo yo. Y, bueno, los otros que generalmente no se usan mucho, pero también puedes encontrar ofertas. Perfecto. Entonces, puedes vender tus dólares directamente con un comprador, sin ningún tipo de problema que te vaya a estafar, a que te vayan a engañar, o a que tengas una inseguridad al momento de vender. Perfecto. Puedes ver, en este caso, las distintas ofertas, las recomendaciones de los miembros de nuestro servidor, que son muchísimos, como te digo. Son bastantes compradores activos, todos muy reconocidos, que compran Paypal, compran Skrill, compran AppHall, Payoneer, etc. Por los distintos bancos, ¿no? Que generalmente son los más usuales, como digo, Vanesco, Mercantil, y también utilizan el pago móvil. Bien, entonces, nuevamente te hago la invitación para que puedas unirte, puedas vender tus dólares de manera completamente segura, sin ningún tipo de problemas. Aparte de que puedas compartir las formas en que tú ganas dinero y, pues, podamos aprender todos a la par, ¿no? Perfecto. Espero que este video te haya servido. No olvides nuevamente suscribirte a nuestro canal y darle la campanita para que YouTube siga notificándote de los videos que vayamos subiendo.